Un arbolito de navidad se prende, ¿en cuántos segundos crees que se incendia uno natural? ¿En cuánto? ¿Así? ¿Un tiempo rapidísimo? ¿En cinco minutos? No, 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 no. Entre tres y cinco segundos. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 6 de diciembre de 2023. Hoy te traigo un tema muy interesante. Es un tema de último momento. Así. Hay que hacer unos ajustes en la programación y vamos a hablar de cosas eléctricas de todas maneras, pero nuestro invitado no vio el mensaje y no pudo llegar. Entonces ya ahorita me habló y me dijo, ah, ¿era hoy? Pues era hace cinco minutos. Pero bueno, así es la vida. A ver Juan, ¿de qué vamos a hablar? ¿Ya pusiste el árbol de navidad? Ya tengo árbol de navidad. ¿Sí? Sí. Compré unas luces baratísimas, Juan. Ah, no es cierto. No. Yo sigo tus recomendaciones. Ok. Las luces de navidad. Y las personas pueden decir, oye, esto es repetitivo. El año pasado también hablaron de esto. Y el antepasado y el que sigue, también vamos a hablar de lo mismo. ¿Por qué es muy, muy importante? Un arbolito de navidad. ¿Se prende en cuántos segundos crees que se incendia uno natural? ¿En cuánto? Así, un tiempo rapidísimo. ¿En cinco minutos? No, 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 no. Entre tres y cinco segundos. ¿Se enciende? Sí, ya no lo apagas así. Uno, dos, tres. Y vámonos. Ya, salte de tu casa corriendo. Y en el segundo número cinco, como la mayoría de las casas en los techos tienen una cosa que se llama casetón. Ajá. Que las luces de navidad eran chafitas. Esto lo digo con todo respeto y mucho reconocimiento a mis amigos vendedores ambulantes. Pero la neta, sus luces son chafas. O sea, el calibre del cable es muy delgadito. Entonces, por lo regular, son chinas. O sea, a ver, no malinterpretemos. Las luces buenas también son chinas. Todo es chino. Pero hay, pues entre perros hay razas. Entonces, unas luces de navidad con un cable delgadito hace que este cable se caliente. Al calentarse, pues puede derretirse en la aislante. Toca con el otro. Hay una chispa. Y cinco segundos después, te quedaste sin casa. La otra, la más importante de las recomendaciones, aparte de que sus luces no las compren en la calle. De verdad, no fomenten el comercio informal. Pero están muy baratas, Juan. Pues, sí. O sea, ¿cuánto te cuesta quemar tu casa? O sea, no, pues qué ofertón. Pero la gente no tiene esa educación de protección civil. Por eso estamos aquí, para tratar de persuadirlos de que no... Oye, ¿y dónde compro las luces? Donde quiera que tengan la NOM, una etiqueta de la norma oficial mexicana, que también, pues, te pito, nunca duerme. ¿N... qué? NOM, norma oficial mexicana. Ok. O, si son luces de importación, deben de tener otra etiqueta que diga UL. Pero bueno, ¿dónde las pueden comprar? Vayan a ferreterías, a estas tiendas de autoservicio, donde lo que venden ahí, pues, más o menos pasó muchas pruebas de control de calidad. Contra las que venden en la calle. O sea, voy a meter un gol, pues vaya, no sé, a Home Depot, vaya a las ferreterías, pues, ferreterías. Lugares establecidos. Esa es la primera recomendación. No ponga luces baratas, chinitas, del cable muy delgadito en su decoración navideña. Lo número dos, súper, súper, mega importante, es que jamás tengas el árbol de Navidad encendido si tú no lo estás viendo. Pero es que se ve muy bonito por fuera cuando te vas, Juan, y lo tienes en la ventana para que todos los vecinos lo vean. Pues eso es muy, muy, muy peligroso y cero recomendable. Me están mandando un mensaje y los agradezco. Por si usted me quiere mandar uno, también le doy mi WhatsApp, 6677967719. Y me están poniendo aquí, los árboles, yo creo que trabaja en Navi Plastic, porque dicen, los árboles artificiales de Navi Plastic tienen, algunos tienen un sistema retardante. No lo dudo. O sea, ese sí, a lo mejor en lugar de cinco segundos. Son diez. Ponle veinte, pero, o sea, de ahí no va a pasar. No dejen jamás, bajo ninguna circunstancia, el árbol de Navidad prendido, ni A, cuando no estás, B, cuando te vas a dormir, o sea. Es que a la gente le gusta presumir su árbol de Navidad y que lo ponen en una ventana. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y que la gente, que se vea para afuera. Y tenlo conectado, pero que estés tú ahí supervisándolo. Bueno, a mí el árbol de Navidad me gusta mucho, pero no me gustaría para nada que se incendiara. Entonces, de verdad, por favor, la recomendación número uno, la voy a repetir, es no compre luces piratas porque está poniendo en riesgo su patrimonio. Bueno, la gente no lo cree, pero pasa. ¿Dónde hay que comprarlas entonces, Juan? En lugares establecidos, en ley, por ejemplo. Ajá. Sí, ley de vender luces, Home Depot, o sea, cualquier lugar que esté establecido que te den un ticket, una factura. ¿Por qué? Porque estos lugares, a diferencia del comercio informal, son sometidos a revisiones. Entonces, pues, la Profeco está muy al pendiente de este asunto. Y te digo, lo de la norma oficial mexicana, las luces que usted compra, piratonas en la calle, no tienen ninguna, usted no puede tener ninguna, no tiene ninguna certificación. Además, ¿qué garantía vas a tener? Estos puestos aparecen a finales de noviembre y para el 25, 26 de diciembre ya no están. Principalmente si su árbol es natural. Mucho, muchísimo cuidado con eso. ¿Cómo la dicen? ¿Y las lámparas LED para iluminar afuera es igual? Nos están preguntando. ¿Lámparas LED para iluminar afuera? Pues que le pregunte al químico Benítez. Ah, ok, no, eso no pasa nada, o sea, esas son lámparas que están hechas para exterior y son, o sea, esas, pues no, no les pasa nada porque no están envueltas en plástico, si es un árbol natural, o no están envueltas en un árbol seco. Entonces, podrá ser corto la lámpara, pero, pero tiene un pequeño fusible interno que hace que, que no, pues que no se queme. La otra, con una chispita, el árbol de Navidad, con cualquier chispita, pone que en lo que se protege el fusible hay una chispa, eso es suficiente para que el árbol, pues, se prenda y nos metamos. O sea, natural o sea artificial. Sí, dicen aquí que los artificiales traen un retardante, pero pues esos a lo mejor tardan 20 segundos. Y algo muy, muy importante que quiero decirle a todos los niños que van ahorita a la escuela y a sus papás, ya te había comentado que logramos establecer comunicación con la Torre de Control del Polo Norte y nos van a estar mandando la ruta de Santa Claus o del Niño Dios, según en quien usted crea, durante, durante estos días. Es muy probable que para el miércoles 20, o sea, de este miércoles al otro, ya tengamos la ruta más o menos establecida. Me han estado mandando mensajes, tanto de texto como de audio, no sé si a ti te han estado llegando, con el comportamiento de los niños. A ver, que este niño no fue a la escuela, que este niño se portó bien, este niño no está haciendo su tarea. Y todo esto lo estamos reportando directamente nosotros al Departamento de Comunicación Social del Polo Norte. ¿Y se porta mal qué, Juan? Pues no sé, pero seguramente no le van a traer exactamente lo que pidió. Que traen carbón, dicen. Sí. Que te dejan un trozo de carbón. También hablamos, este, ha ido creciendo nuestra relación con las autoridades de Santa Claus y ya también estuvimos hablando con el Secretario de Finanzas del Polo Norte. Mira nomás, ¿con qué gente estás hablando? Sí, pura gente bien importante. Y, pues, hay una evidente recesión en el mundo. Entonces, se le recomienda a los niños pedir, cuando mucho, un regalo. ¿Un regalo nada más? Pues es que... No me digas, Juan. Sí, es que ahorita está, este... No estás limitando a la gente. Lo que pasa es que Santa Claus le está cumpliendo, pues, sus deseos a muchos. Y, pues, ya sabes, ahorita, pues, anda, trae problemas con un tren y una refinería. Entonces, este, como no les alcanza, están viendo la manera de reducir el gasto del Polo Norte, pues, para ayudar y a que todos los niños les lleguen. Entonces, la recomendación... Oye, Santa Claus luego va a decir, de tanto a tanto que cueste el regalo, como los intercambios de... Ándale, máximo 500. De 500 pesos el intercambio. Cómo me caen regordos esos intercambios teleoficinistas que te dicen, máximo de 500 pesos, ¿no? Por eso nadie te invita al intercambio, José. Ah, bueno. Déjalos, hombre, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me limitan? No me limiten. ¿Tú quieres...? Bueno, puedes regalar algo de más. Sí, pues, no limiten a nadie. Pues, pero, bueno, estoy de acuerdo con eso. Pero te digo, esta es... Son los comunicados del Polo Norte y, pues, no podemos ir en contra de eso. Pues, Santa Claus y el Niño de Dios son los meros macizos de la Navidad. Ahí sí, yo por lo menos no puedo intervenir. No sé si los niños... A ver, niños, si usted quiere pedir, si su niño quiere pedir cinco o seis juguetes, que le manden su carta a José, ¿a qué WhatsApp? Al 6671-6040-69 y aquí Juan de Ávila nos dice que está muy austero. Yo lo puedo gestionar y José también, pero la verdad es que... Anda austero. Sí, anda austero Santa Claus. Anda de la cuarta y transforma así. Sí, está ahorita... Y luego son tiempos electorales. Bueno, lo bueno es que Santa Claus siempre se reelige. Bueno, va. Ponga la atención, de verdad, esto es en serio. El miércoles 20 de diciembre vamos a hacer todo lo posible para tener ya la ruta de Santa Claus. Va a ser mucho menos caótico que el desfile. Aquí hice una refresquera aquí hace dos, tres días. Aquí todo es digital. Qué cosa tan espantosa. Sí, la verdad, sí. Les falta mucho barrio, mucho marketing y generan contaminación, basura. Estuvo, digo, que el radio... La gente tiene... Los que tienen la razón son los radioescuchas. Yo lo agendo, ese desfile, desde hace tres, cuatro años. Y ese día, o me voy a las cuatro, a mi casa, o me quedo en donde esté hasta las nueve de la noche, porque es imposible. Diez y medio de la noche, Juan. Hasta las diez y medio de la noche. Diez y medio de la noche. ¿Dónde te agarró? Entrando aquí a la Plaza Esplanada, para ir hasta Tres Ríos. Fue una hora y media duré en entrar a Culiacán. ¿Cómo crees? Una hora y media. Ah, es que ustedes venían de Mazatlán. Veníamos de Mazatlán. O sea, de Mazatlán a Culiacán hiciste dos horas. Sí. Y de Esplanada a Tres Ríos, hora y media. Chale. ¿Te hubieras ido a los mochis? Sí, me hubiera ido a los mochis. Pues sí. ¿Cómo ves, José? Pues está muy interesante. La tecnología navideña. Tus recomendaciones del día de hoy. Muchas gracias. Juan de Ávila, gracias por tus consejos navideños. Gracias a ti por el espacio que me brindas. Un saludo a toda la gente que nos hace el valor de escucharnos. Recuerden, no compren luces piratas. Y el día miércoles 20 de diciembre tendremos aquí la ruta de Santa Claus. La Secretaría de Finanzas del Polo Norte le recomiendo no pedir más de un regalo, porque la cosa está media complicada. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Muy bien. Juan de Ávila, nos estaremos escuchando. La gente dice... Gracias, Juan. Buenos días. Gracias, José. La Secretaría de Finanzas del Polo Norte.